A ver gente, hoy tenemos el curso de StarCraft 2 y ya sabéis que todos los domingos estoy haciendo esto Damos clase de una manera un poquito diferente a como lo he hecho yo siempre en el canal, ¿vale? Siempre lo he hecho con vídeos pregrabados y bueno, y un poco en ese sentido, ¿no? Pero a partir de ahora lo estoy haciendo de otra forma y es que cada domingo vamos a estar haciendo esto en directo Voy a hacer cursos, voy a dar un curso de StarCraft 2 Lo llamo curso por llamarlo de alguna forma porque voy a seguir una especie de programación, ¿vale? Una programación donde vamos a ir aprendiendo los aspectos básicos de StarCraft Y también un poco intermedios e incluso de nivel alto O sea que vamos a tener en cuenta pues tips que usan los pros, tips que deberéis usar vosotros pero que no usan los pros Porque ya lo saben y no les hace falta y cosas así, ¿no? Entonces, hoy comenzamos con lo que es la unidad 2, ¿vale? La unidad 2 básicamente es el counter de unidades, tipos de unidades que tenemos Cómo hacerles el counter, aunque ya os voy a explicar que el tema counter es muy relativo Muy relativo, tenéis que entender esto, lo vais a entender, os voy a poner ejemplos y os va a encantar además yo creo Y vamos a hablar durante todo este día de hoy sobre la tecla Shift o como la pronunciéis Vamos a estar hablando sobre esa tecla, cómo se usa, por qué está importante, realmente es un hack legal que tenemos desde el punto de vista de las mecánicas de StarCraft 2 Hoy vamos a empezar directamente con eso, las primeras horas del curso van a ser teoría, teoría, explicación de cosas y demás Y después la segunda parte que no se va a ver en el vídeo diario, en el vídeo que voy a subir a YouTube, creo que no se va a ver, no lo sé Bueno, lo tengo que pensar luego cuando lo edite, pero en principio no Van a ser la corrección, ¿no? Voy a corregir vuestros deberes Habéis tenido que hacer una tarea durante toda la semana Muchos la habéis hecho porque me la habéis mandado por email Y yo os voy a corregir, os voy a dar algunos consejos para que podáis mejorar Voy a explicar dónde os habéis equivocado y qué es lo que tenéis que hacer para mejorar más rápido, ¿vale? Pero es importante que sepáis, siempre digo lo mismo Y es que estamos educando a fracasados Esto es la mentalidad que tenemos en general en la educación Siempre buscamos la mejoría, siempre buscamos ser el mejor Y solo puede ser uno el mejor Entonces, estamos educando a fracasados Por lo tanto, esto significa que no debéis de tomaros el juego Y más esto, que es un hobby, es vuestro hobby No es vuestro trabajo con lo que os vais a ganar la vida Hay que tomárselo de una manera, bueno, pues relajada y disfrutar del juego Y no siempre se disfruta queriendo mejorar Yo os animo a que mejoréis, por supuesto Pero quiero que sepáis que si llegáis a oro y no pasáis de oro No pasa nada, no pasa nada Esto va de divertirse, amigos Y de vivir disfrutando de este maravilloso juego Ahora bien, señores Vamos a comenzar con lo que va a ser la primera parte Que es la zona teórica Donde vamos a... Voy a poner ya directamente aquí la cámara para que me vayáis viendo Vale, entonces Voy a poner ya directamente la cámara El primer... Vamos a utilizar un mapa, a ver si me acuerdo Tengo aquí apuntado una serie de cosillas que vamos a ir siguiendo Pero antes de nada Counter... El counter en Star Trek 2 Es básicamente contrarrestar de una manera costo eficiente la unidad del rival ¿Vale? Entonces, significa que con unos recursos... Con menos recursos Ganamos la batalla Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer pruebas Para que tengáis en la cabeza Las miles de millones de combinaciones Que puede haber dentro de un combate en Star Trek 2 ¿Vale? Vamos a empezar con un ejemplo básico ¿Vale? Simplemente un fanático Por parte del rojo Y 4 Zerlin Por cierto, este mapa lo podéis usar todos Incluso lo podéis utilizar para divertiros Para probar cosas Para... En fin, para muchas cosas Aquí seleccionamos las unidades Le damos a Start Y podemos hacer que se ataquen Le damos aquí a Atacar Y se atacan solos Fijaros, 4 Zerlin contra un fanático 4 Zerlin contra un fanático Y... Un fanático consigue matar A 3 Zerlin... A 2 Zerlin y medio, ¿no? Digamos ¿Vale? Más o menos 2 Zerlin y medio Pero fijaros en esto Fijaros en esto Un fanático Contra 4 Zerlin Mata a los 4 Zerlin Es una puta locura ¿Por qué? Porque el fanático Tiene una particularidad Y es que De 3 golpes Mata a un Zerlin Pero con el más 1 Solo de 2 golpes Mata A los Zerlin Solo de 2 golpes Entonces Este tipo Significa esto que es el... Significa esto que el fanático Es el counter Del Zerlin Bueno, en principio Siempre será Más importante La carga O el más 1 Es mucho más importante La carga Que el más 1 ¿Por qué? Porque vuestro rival También juega Es muy posible Que a no ser que Estéis haciendo Un rusazo En la forja Para poner el más 1 Vuestro rival Esté también Mejorando las tropas Y tenga el más 1 De defensa ¿Vale? Entonces Una cosa se va a contrastar A otra Pero es importante Que sepáis Por ejemplo Y he puesto este ejemplo Primero Porque es muy característico Y se nota un montón Pero esto pasa Por ejemplo Los inmortales Le pegan 50 50 o 55 A mecánico O sea, una locura Los inmortales Con cada mejora Del inmortal Le sube 5 Le sube 5 El daño A mecánico Acaba teniendo 60 o 65 Creo que 65 De daño A blindado Con las mejoras Al 3 Eso es una locura Entonces Tenéis que saber Que una unidad Básica Quita 50 Y si mejoras Va subiendo De 5 en 5 Siempre os digo Que es mejor Tener dos unidades Al 0 Que una Al 3 3 Y en este caso Se nota Pero cuando Estáis haciendo Un tipo de timing Pulse en concreto En este caso Con fanáticos Fijaros El más 1 Lo que Bueno La diferencia Que tiene Vamos a estar Durante todo Vamos a estar Viendo ejemplos Vamos a estar Viendo ejemplos Interesantes Con todas las razas Fijaros Un protos Con el más 1 Destruye A un Cerlin Reseteamos Me gustaría saber Si yo reseteo Somos las cuchillas De Ayur Si yo Reseteo esto Bueno En este caso Creo que no puedo No pasa nada Fijaros Vamos a hacer ahora Directamente Es que Son cosas Que tenéis que saber Sois Zerg Imaginaros Estamos jugando Con la raza Zerg Vale Y tenemos Una base Terran Vamos a construir Una base Terran De azul Una base Terran La construimos Aquí Vale Tenemos una base Terran Somos Zerg Y estamos jugando Contra un Terran Y nuestro ejército Son vanes Fijaros Un detalle Os voy a dar detalles Os voy a dar detalles Pero son detalles Interesantes Fijaros 19 vanes 19 vanes Destruyen Un centro de mando 18 vanes No destruyen Un centro de mando La particularidad Que tiene esto Es que si por ejemplo Ponemos un nexo Ponemos un nexo Vale Y utilizamos Vamos a resetear Un segundo Esperar un segundillo Vamos a limpiar Hacemos aquí Directamente un nexo Vale Y con Zerg Seguimos jugando Digamos que con Zerg Y tenemos 19 vanes Vale Tenéis que tener en cuenta Que cuando hagáis esto Vamos a darle a start Vamos a darle a atacar 19 vanes Contra un nexo Habéis visto que 19 vanes Destruían un centro de mando Pero 19 vanes No destruyen un nexo Porque El poder del escudo De los protos Vale Entonces el nexo Aguanta más Que el centro de mando El centro de mando Puede ser reparado Puedes apañarte De otras formas Pero bueno Cuando estamos en una situación En un mid game O en un late game Jugando con Zerg Vais a ver que Bueno Porque os va a salir rentable Sacrificar vanes Para destruir una base Del jugador Terran Por ejemplo Si es una fortaleza planetaria Pero cuidado con la fortaleza planetaria Porque antes de que lleguen los vanes La fortaleza planetaria Suele destruir alguno Por el camino Y entonces ya no cae Con 19 Mucho cuidado ¿Vale? Pero para hacer este ataque Nosotros invertimos Nosotros invertimos 400 Debes 475 Debes Peno Y casi 1000 De mineral Mientras que El centro de mando Cuesta solamente 400 Si pone el Gold TV O sea Si pone la fortaleza planetaria Pues cuesta Lo que cueste ¿No? Creo que son 100 Debes Peno Y 150 De mineral O sea que es más caro Pero sigue siendo Sigue sin ser eficiente Lo que pasa es que Dependiendo en que momento Pues te puede venir bien Estamos viendo Algunos tipos de unidades Estamos viendo Algunos detalles Que os pueden interesar Tengo un millón de ejemplos No lo vamos a poder ver todo Porque es que No os imagináis La cantidad de ejemplos que hay ¿Vale? Entonces ¿Cuántos vanes Hacen falta para destruir un nexo? Pues bueno En este caso os lo digo Porque son 25 Si no Uy que la lío Creo que son 25 Vamos a hacer la prueba Pero en principio sí En principio son 25 Con uno menos No se muere ¿Vale? Vale Vamos a limpiar Vamos a seguir viendo ejemplos Por ejemplo Mirad Aquí hay una historia Muy interesante Los ultras Por ejemplo Los ultras Dentro de Dentro de cada unidad Vais a ver Pues voy a quitar un segundo Para que veáis Un poquito más claro esto Vamos a hacer esto Un poquito más pequeño ¿Vale? Y aún así no se ve bien Así que dejadme un segundo Que voy a quitar Los avatares Vale Fijaros Las unidades Vamos a poner Stalker Por parte del Jugador Protoss ¿Vale? Más o menos El mismo El mismo número En cuanto a recursos ¿Vale? Esto es así ¿Vale? Fijaros que tenemos Si ponemos el ratón Encima del daño De la unidad Nos pone El daño que hace Fijaros que hace Contra blindados Los stalkers Son buenos Contra blindados Hacen 18 Su daño es 13 Pero contra blindados Sube el daño ¿Vale? Esta unidad Stalker Fijaros abajo En la descripción Que es una unidad Mecánica Y es una unidad Blindada Esas son Unas características En concreto Que tiene cada unidad ¿Vale? Fijaros El ultralisco Si pinchamos en él Vemos que es Una unidad blindada Una unidad Biológica No es mecánico Que a mucha gente Se puede pensar Que es mecánico No, es una unidad Biológica Y es una unidad Enorme Las unidades enormes Tienen una particularidad Y es que Por ejemplo El forefield No les afecta Por ejemplo No pueden entrar Por un cuadradito De distancia Dentro de los De los walls Ya sabéis De los muros Necesitan más espacio Para pasar Y en concreto El ultralisco En concreto El ultralisco Si hay algún cerca En la sala Me lo puede también Corregir de todas formas Porque es una cosa interesante Y es que el ultralisco Se considera Prácticamente como Una unidad heroica Porque no puede ser Controlada Mentalmente Por un Infestor ¿Vale? Creo que no Tampoco lo tengo Del todo claro Entonces Vamos a hacer la prueba Porque Quiero Contaros O sea Vamos a estar viendo Ejemplos de tipos de unidades Que se matan Unas entre sí Pero luego Os voy a Contar y relatar La realidad Del counter De Starcraft 2 Que hay un parámetro Que nunca se tiene en cuenta Vale Le damos a start Se van a atacar Y evidentemente El costo eficiente Aquí gana Claramente El ultra Recordad que ahora mismo Los stalker Los stalker Tienen bonificación De daño a blindado Que es lo que son Los ultras ¿Vale? Blindados ¿Realmente el stalker Es el counter Del Del ultralisco? Pues a lo mejor No Pero tampoco es que sea débil Digamos Porque tú En el momento En el que el zerk Tiene ultraliscos Tú puedes sacar Una gran cantidad Una gran cantidad De stalker Luego habría que Hay otros parámetros A tener en cuenta Como el micro El mapa Un montón de cosas ¿Vale? Vamos a hacerle otra prueba Para que veáis Otro tipo de unidad Que ya Sí que Consigue hacer Mucho más daño ¿Vale? Vamos a Quitar esto Vamos a poner Vamos a poner Tres inmortales Por ejemplo Y vamos Vamos a fijarnos En el inmortal Fijaros en el inmortal Esto es lo que os comentaba Mira Quita 50 Vale Efectivamente Quita 50 Fijaros que hostias Pega el inmortal Contra blindado Quita 50 Y cada mejora Le suma 5 de daño O sea que llega a pegar 65 Con el 3 de ataque 65 de ataque Es brutal Es muchísimo Además el inmortal Es mecánico Y es blindado ¿Por qué es importante Saber que sea blindado O mecánico? Joder Porque si vosotros miráis El tipo de daño Veis que contra blindado Es un tipo Aparte de daño Donde Bueno pues en este caso Sufre más Vamos a darle ataque Y vais a ver Cuál es el resultado Ya os digo Esto luego se puede Micrear Y muchas cosas Vale El counter directo Digamos De los ultras En este caso Por ejemplo Es claro que es Los inmortales Porque además Los puedes micrear Atacan a distancia Mientras que el ultra Tiene que ir a melee Vale No me aclaro muy bien No me aclaro No es que hace tantos años Que no manejo Bueno tantos años Hace tanto tiempo Que no manejo esto Que es complicado Vamos a ver ejemplos De todo tipo Veremos ejemplos más grandes ¿Vale? Con tropa más tocha Y demás ¿Vale? Muy bien Todo esto Os recuerdo Que seguramente Vosotros Vamos a poner Un ejemplo de terra Vamos a poner Algunos marines ¿Vale? Unos cuantos marines ¿Cuántos? 15 marines Vamos a poner Unos cuantos vanes Esto es obvio ¿No? Vosotros decís ¿Cuál es el counter del marine? El vane Es más o menos Algo relativamente Claro Que está Bastante claro Vamos a darle A atacar Se van a pegar Aquí quién ha ganado El combate tíos Al margen de que Queden tres marines ¿Quién creéis que ha ganado? Aquí ha ganado Directamente el terran Porque fijaros Que el costo El costo Aunque sea el counter El costo Fijaros 170 de 175 de Vespeno Y Y el jugador terran No ha gastado nada ¿Vale? De Vespeno Y el Vespeno Es algo muy importante Dentro del valor Que se le da A las unidades Es lo que más cuesta Conseguir Digamos Es lo que más te cuesta O sea Para subir De tier Te hace falta El Vespeno Vale Vamos a hacer una cosita Que es ampliar El ejército Del terran Tampoco quiero Quiero que Vamos a hacer Unos cuantos vanes Vale La Digamos que el ejército Perfecto Para jugar No perfecto Pero una cosa Básica Digamos si eres Zerk Es que los Zerling O sea Los vanes No deben ir nunca solos Necesitas Zerling Que te tanqueen Un poquito Estos Zerling Que utilizamos Para tanquear No os imagináis Lo que le dan La efectividad Que le da realmente Al vane Tener un Zerling Delante Tanquean Los primeros marines Y hacen que Realmente los vanes Lleguen a salvo Al combate Sobre todo En ligas bajas En ligas altas Lo que va a hacer Vuestro rival El Terran Es snipearos A pesar de tener Los Zerling Delante Va a intentar Snipearos Los vanes Vamos a poner Más marines Porque esto Está desbalanceado ¿Vale? Tenemos 22 de supli Contra 30 de supli ¿Vale? Lo que pasa es que Este ejército Es más caro Vamos a poner Un poquito más De ejército De marine Podemos poner Medebag Pero bueno Estamos Lleam Vane Muy básico No tienen ni la velocidad Los Zerling Aunque bueno Es normal tener la velocidad Y si tienes vanes Pero bueno Simplemente es para probar Y Para que veáis Claro Te tanquean Y mientras se tanquean Los Zerling Llegan a salvo Es que es muy común Muy muy común Ver a los jugadores También en ligas bajas Que Bueno pues que lleváis Los vanes solos ¿No? Al luchar contra los marines Por ejemplo Si veis directamente Un ejército de marines Y hacéis un montón de vanes Y se os olvida que Los Zerlings son importantísimos Porque es lo que hace Que vuestros vanes Lleguen con vida A la línea de combate Vale Vamos a hacer más pruebas Tengo aquí cosas apuntaditas Es que Podemos hacer pruebas De mil maneras Vamos a limpiarlo Vamos a hacer Hemos visto ya Unidades de las tres razas Pero bueno Vamos a ver Unidades Que son Maravillosamente Difíciles de matar Y vamos a utilizar ya La tecla Shift Ya sabéis que hemos dicho Que hoy Y vamos a hablar De la tecla Shift Que es un hack Que tenemos legal En StarCraft 2 Y que deberíamos utilizar Siempre No siempre O sea No es que deberíamos utilizarlo siempre Sino que tenemos que entender Que con el Shift Se pueden hacer Millones de cosas Que nos van a beneficiar Como jugadores de StarCraft 2 No van a hacer la vida más fácil Las mecánicas más fácil ¿Cómo se utiliza el Shift? Muy sencillo Haciendo una acción Presionando Shift Y haciendo otra cosa Esa es la base del Shift Vamos a verlo Con Vamos a verlo De una manera Bueno pues Muy clara Y muy práctica ¿Vale? Vamos a poner Vamos a hacer Esto que nos gusta a todos mucho Que son Cuatro Cuatro carriers Vamos a esperar Que se hagan los interceptadores Y vamos a hacer Por parte del Zerk Vamos a hacer Diez envilecedores Diez Diez contra cuatro ¿Vale? Fijaros que el costo El costo Beneficia al Zerk De por sí Ambos jugadores Han gastado Mil de Vespeno Para hacer este ejército Pero el jugador Protos Ha gastado Cuatro más de Supli Lo que significa Que tiene que Tiene que hacer Un pilón más Lo cual son Cien de mineral más Que aquí no está contemplado Y además Ha gastado Trescientos más de mineral Para formar el ejército Sin contar El costo De los interceptadores Que cada interceptador Cuesta Quince de mineral ¿Vale? Y quince Hacen cuatro Por cuatro ¿Vale? Vale Vamos a hacer la prueba Sin que yo maneje nada Y ahora después Vais a ver Cómo se utiliza el shift Aquí hay un combate Epiquísimo Por definición Los carrier Y las unidades En Starcraft 2 Si vas con la A Ya explicamos En el curso anterior El domingo pasado Que es ir con la A En la más click Bueno pues Las unidades van a atacar A cualquier unidad enemiga Que esté a rango La primera A la que esté a rango Entonces hace que los En este caso Los corruptor Se pongan a matar A los interceptadores Lo cual te da Toda la ventaja Si eres protos Entonces en este caso El jugador protos Puede ir con la A Muy bien Puede ir con la A Porque de por si Los carriers Van a atacar A cualquier cosa Pero si eres Zerk Eso evidentemente El resultado es Lamentable Entonces Es aquí cuando tenemos Que utilizar La micro Es aquí cuando tenemos Que utilizar un poquito De la habilidad Y hay dos formas De hacer esto Hay dos formas De hacer esto Y yo voy a explicar Las dos maneras Vamos a hacer Reset Vamos a hacer el ataque Yo manejo Fijaros Atacamos con la A Seleccionamos Esperamos que uno se muera Se mueve Entonces atacamos al otro Bueno Le he dado sin querer A mover al carrier Seguimos atacando Y seguimos haciendo focus Estamos focuseando O sea Estamos yendo Unidad por unidad No hacemos caso De los interceptadores Estamos focuseando Los carrier Y fijaros la diferencia Fijaros esta diferencia Es muy importante Es que tenéis que entender esto Para perder el miedo También a los carrier Yo sé que los carrier Van acompañados De disruptores O de tormentas O de la Mother Shift O de un montón de cosas Pero es importante Que sepáis Que los carrier Son muy débiles Contra En este caso Contra los corruptos Delzer Son muy débiles Entonces Puede ser que durante Una partida El jugador Pierda la perspectiva Del terreno de combate Y aleje Sin querer Aleja a los carriers Se separa Las tormentas No están debajo O lo que sea Y en cualquier momento Vosotros podéis meteros A snipear los carriers Es que tenéis que entender Que eso es una posibilidad real Los carriers De por sí Son muy mala unidad Son buenas Porque está Acompañada De otras unidades De support Que revientan Todo lo demás Vale Entonces Hemos visto Que atacando Haciendo focus Con la A A cada carrier Nosotros tenemos Que estar pendientes De que cuando Un carrier Se muere Tenemos que ir corriendo A snipear el siguiente Vale Y eso Nos hace tener Que estar prestando Atención al combate Lo cual No es lo más Eficiente Para nosotros ¿Cómo podemos solucionar esto? Se soluciona con la tecla Shift Muy bien Seleccionamos El ejército Que lo tenemos En el control 1 Yo suelo tener Los controles De los ejércitos En el control 1 Y en el control 2 Simplemente Le damos a la A Porque la A Es el comando de atacar Pinchamos en el carrier Apretamos el shift Y vamos pinchando En los demás carriers ¿Vale? Entonces La A Pinchamos Pinchamos Y pinchamos Y yo Ya no estoy haciendo nada Yo me puedo ir Tranquilamente a mi base Estoy haciendo micro O sea, estoy haciendo macro En mi base Haciendo mejoras Disfrutando de la vida Lo que sea Y solos Van a estar Focuseando Sin que yo me mueva Entonces Fijaos la diferencia De tener que estar Prestando atención Al combate O que automáticamente Lo vayan haciendo Las unidades Por sí solas Por eso La tecla shift Es tan importante Señores Es que es muy importante Lo podemos volver a hacer Muy fácil Simplemente Se hace muy rápido Es que si lo practicáis Se hace muy Pero que muy rápido Tardáis un segundo En snipear O sea, esto no es tan difícil Es una cuestión de concepto Y esto os pasa a todos En ligas bajas Y en diamante también pasa Estamos aquí muy Muy enfocados En lo que es el combate Luchando Queremos estar luchando aquí Lo que sea Muy bien Pero no es eficiente Porque lo que estáis Ganando Por estar pendientes De la batalla Lo estáis perdiendo Por otro sitio ¿Vale? Entonces Simplemente La A Y con el shift Apretado ¿Vale? Es que es así de sencillo Cogemos el ejército Pulsamos la A Pulsamos el shift Tenemos el shift Y la A Apretados Y Marcamos Simplemente Las unidades Así de sencillo Ese es el principio Ofensivo De la tecla shift Seguimos Seguimos ¿Vale? Vamos a limpiar esto Vamos a coger Una sonda protos Porque la sonda protos Nos hace falta Para hacer este ejemplo Una forma defensiva Macro Para utilizar La tecla shift Es poner a construir Varios edificios A la vez El protos Tiene la gran ventaja De que con una sonda Puedes montar una base Puedes montar Una ciudad Con un solo obrero Eso no lo pueden hacer Los cerc Por ejemplo Ni los terran Pero si los protos Y para hacerlo De la mejor manera Pues pulsamos Aquí abajo Fijaros Pueden construir cosas Le damos aquí Al pilón Que es a la E Lo seleccionáis Con el ratón Si no os sabéis Aún los atajos Presionamos el shift Antes de poner nada Presionamos el shift Y ya Hacemos Los pilones Que queramos Y lo va a hacer Todo él solo Ya Ese tiempo La sonda es más rápida Aquí que en el juego real ¿Vale? No es tan rápida En la realidad O sea En una partida normal Pero Todo ese tiempo Que estamos ahorrando Mientras la sonda Está haciendo Podemos utilizarla En hacer otras cosas Entonces El espectador Que ve esto Tiene la sensación De que Están pasando Muchas cosas a la vez De que el jugador Está haciendo Muchas cosas a la vez Pero realmente Estamos haciendo Una acción Tras otra Nosotros como jugadores Pero visualmente Parece todo lo contrario ¿Por qué? Pues porque La magia del shift Es un hack Legal Que nos permite Hacer maravillas Con este juego Limpiemos Limpiemos ¿De qué otras maneras Se puede utilizar el shift? ¿Vale? Ahora seguimos Con los ejemplos De los counters Pero tíos Algo muy básico Es para hacer Para hacer el scout ¿Vale? Dios santo La sonda La sonda psicópata ¿Qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? Hemos perdido He perdido He perdido Hostia ¿Pero qué le pasa a la sonda? ¿Pero qué locura es esta? Oh dios Fijaros Si le dais a patrullar No sé si se puede patrullar No, no En este modo no puedo patrullar ¿Vale? Pero si le dais a la P Que es patrullar Pulsáis el shift Con la P Y le dais Y marcáis La sonda va a estar Todo el rato patrullando Va a estar todo el rato patrullando Eh Y sin que Sin que tengáis que estar Haciendo vuestros nada más Que prestar atención De vez en cuando Por si queréis ver Algún tipo de edificio O algo así ¿Vale? Entonces Se puede utilizar el shift De una manera ofensiva Defensiva En cuanto a macro Y también se puede utilizar El shift para hacer scout Es muy común Tíos Es muy muy común Que un terran Por ejemplo Tenga un par de vikingos ¿Estás listo para la guerra? Un par de vikingos Y los tenga en modo patrullar Por ejemplo En lo que es La zona La zona de De bueno Pues vuestro Espacio aéreo Por donde puede venir un drop O lo que sea Entonces se pone en modo patrullar Y entonces En cuanto se acerca Cualquier unidad de enemiga Los vikingos Se van a poner a luchar Okidoki Bueno Vamos a hacer Ahora Un ejemplo Bastante maravilloso Que es que es brutal Tío Esto que vais a ver Muchos lo conocéis Muchos lo vais a conocer Y otros muchos no ¿Vale? Vamos a hacer ¿Cuántas mutas? Hacemos 30 mutas Venga 30 mutas Y 5 tor Vale Ah no He puesto 15 mutas No, no Vamos a hacer 30 30 mutas Contra 5 tor Vale Esto la gente Que esté viendo El vídeo diario O sea Los que estéis viendo El vídeo en mi canal De youtube Y los que estéis en directo Ambos Ambas personas Quiero que me digáis ¿Quién creéis que gana? 30 mutas O 5 tor ¿Quién creéis que gana? Responderme en el chat En serio Responderme en el chat Y en los comentarios del vídeo También decidme ¿Quién creéis que gana? Esto es muy interesante Es muy interesante Os voy a enseñar hoy El concepto Por cierto El tor está puesto Con el daño ligero A unidades ligeras Y daño en área O sea No está puesto Con el daño masivo O sea Contra mutas Entonces Os voy a enseñar El concepto De caja mágica ¿Vale? Primero Vamos a ver el combate Aquí estáis respondiendo Mutas Alguno dice el tor Tor modo aéreo Está todo en modo aéreo ¿Vale? Los tor por daño en área Me están diciendo En general Todo el mundo dice tor Es cierto ¿Vale? Muy bien Vamos a hacer la prueba Y vais a ver la realidad Se están atacando Vale Vamos a hacer un reset Vamos a hacer otra vez Un ataque Ahora ya van todas juntas Más o menos Antes ha quedado Ha ganado las mutas Y ahora como veis Pues va a quedar Un poquito más justo Quizá gane el tor Quizá gane las mutas En fin Está la cosa muy igualada ¿No? Está la cosa muy igualada Pero en contra del cer Porque 30 mutas Es una locura De dinero ¿Vale? Va a quedar empate Yo creo ¡Uh! De milagro Han ganado los tor ahora Vale Entonces Si nos vamos para atrás Y vemos la realidad Del gasto Por favor Gente Ese combate Ese combate Lo han ganado Sí o sí Los tor Aunque hayan muerto Porque el tor O sea El rojo Ha gastado 3000 de mineral Y 3000 de bespeno Mientras que el jugador azul Ha gastado Solo 1000 de bespeno Y la mitad de mineral Por lo tanto Sí o sí Han ganado los tor Sí o sí Esto es así ¿Qué significa La caja mágica Amigos? ¿Alguien sabe lo que es La caja mágica? No lo sabéis Pero os lo voy a decir yo La caja mágica Consiste en Mover las mutas Y ponerlas encima De los tor De una manera A ver No lo explico Lo hago Es que hay un problema Es que Un segundo A ver si puedo poner El terreno Esto es un cuello de botella A ver Tampoco me interesa Estos son rampas Bueno Este me puede valer Bueno No me da Este me puede valer También Están muy juntas Vale Igual me vale Voy a darle a start Vale Aquí como veis No me Vale ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Lo que Para las mutas De por sí Si no las manejamos Mueren de una manera Brutal Contra el daño En realidad de los tor Pero Señores Si utilizamos La caja mágica La cosa cambia De una manera brutal Fíjense Nuestro objetivo Es ponernos encima De los tor No ponernos a rango De los tor Sino ponernos encima De los tor Si nos ponemos Encima de los tor El daño en área De los mismos No va a afectar De la misma forma A las mutas Fijaros Para ponernos encima De los tor Cliqueamos Una zona del mapa Vale Le damos a la A Nos están atacando Y le damos a la A Y nos ponemos Encima de los tor Vais a ver La diferencia La diferencia Que es Luchar De esta manera Fijaros Fijaros por favor Fijaros por favor Fijaros por Dios Santo la diferencia Entre luchar De una manera O de otra En el muta Contra tor O sea Habéis flipado ¿No? No he puesto mejoras No he cambiado nada No he hecho nada Simplemente Las unidades Se han puesto Encima de los tor Simplemente Se han puesto Encima de los tor Esto se denomina Caja mágica La caja mágica Hace brutalmente Efectivas a las mutas Contra los tor ¿Qué ocurre amigos? ¿Dónde está el secreto De esto? Es muy sencillo El secreto de esto Es muy sencillo Aparte de que El jugador Terran No puede Snipearos Porque está Estás encima de él Y le va a costar Más manejarse Las unidades Están puestas En hilera Es una especie De formación Automática Con las que van Con las que se mueven Las mutas Cuando las mueves De un sitio a otro Sin embargo Si tú vas con la A Y atacas a rango Lo que vamos a hacer Es que en vez de estar En hilera Las mutas En vez de estar en hilera Se van a piñar Se van a juntar Todas en la zona En la primera línea De combate Y van a luchar Todas en la primera línea De combate Lo que va a hacer Que el daño masivo El daño masivo De los tor Afecte prácticamente Al 80 85% De las mutas O del ejercito Que tengas Entonces Si nosotros Hacemos el ataque Si lo hacemos así Fijaros Están puestos a rango Y realmente Se están muriendo Muchísimas mutas ¿Vale? Es cierto que el combate Pues depende de como se dé A circunstancia Geométrica De las unidades Pues puede ganar El tor O puede ganar la muta En este caso Pues van a ganar los tor Pero en cualquier caso Nunca va a ser igual Que si hacemos Este ataque Señores Nos movemos Nos ponemos encima Y fijaros la diferencia Fijaros la diferencia Compañeros Realmente el daño En área de los tor Se vuelve inútil Y todas las mutas Sobreviven Prácticamente todas Y los tor Se mueren De una manera Espectacularmente diferente A como lo haríamos Si vamos directamente Con la Ese es un detalle Importante Jugadores Zerg Que debéis de saber Debes de saber Esto mismo Pasa con otro tipo De unidad Como pueden ser Las Storm Como pueden ser Incluso los Carrier Pero los Carrier No por eso Sino porque Lo explicaré más adelante Muy bien Seguimos ¿Qué tal? ¿Os está molando O no? Vale Vamos a hacer otro Vamos a ver ¿Dónde está? Natural Esto es Expansión con natural Efectivamente Heal Vale ¿Con las Void funciona? No Con las Void Con las Void No funciona A ver Con las Void funciona No, no Porque esto La caja mexica Funciona con lo que te hace Daño en área Los Void No hacen daño en área Hacen focus Como las tormentas Vamos a ver Lo que pasa es que Las tormentas Es difícil de hacer Pero a ver Vamos a ver Es difícil de hacer Porque las tengo que manejar yo Básicamente O sea Tendría que manejar Los dos ejércitos Para hacer la prueba Vale Un segundo Porque no está investigado La tormenta seónica La investigamos Vale Ponemos tormentas Y ponemos mutas Vale Imagínense Imaginaros Que tenemos Unos cuantos Stalker Vale Y el rival Tiene unas cuantas mutas Vale Esto es difícil de hacer Es difícil de hacer Pero os voy a explicar Cuál sería Cuál sería el punto Vale Vamos a darle a atacar Vale El rival los ataca Y nosotros Tiramos tormentas Fijaros que con dos tormentas Hemos hecho un puto destrozo Y solo he tirado dos tormentas Solo he tirado dos tormentas Y tenía tres ¿Por qué? Porque no está actualizado Este mapa Como me temía Y los que hay templar Bueno Da igual La cuestión es que Nos sirve Perfectamente para el ejemplo ¿Cómo se gana ese ejército? De una manera aplastante Desde el punto de vista Del CERC Exactamente igual que contra los Thor Haciendo la caja mágica Si nosotros Hacemos el ataque Y nos movemos Y nos ponemos encima Aunque os tiren tormentas Aunque os tiren tormentas Os van a tirar tormentas Pero no va a hacer tanto daño A todas las tormentas Y además El Protoss se va a autodañar Con el ejército Esto es muy útil También contra la flota injusta Cuando hay tormentas Debajo de los Carriers Cuando hay tormentas Debajo de los Carriers Hay veces que te compensa Incluso meterte en el medio A veces No siempre Para que el daño en área De las tormentas Incluso le afecte al propio Protoss Pero fijaros la diferencia Es que Es muy diferente Luchar de una manera o de otra Entonces Bueno Ahora después Es que vamos por partes Vamos por partes Señores Vamos a hacer reset Vamos a limpiar esto Y vamos a ver Otro tipo de unidad A ver Tampoco puedo estar aquí Enseñando todas las unidades Porque son muchas Muchos combos diferentes Pueden beneficiarse De De lo que es Bueno Pues Ganar un combate ¿No? Back Vamos a hacer clean Y vamos a hacer una prueba práctica ¿Vale? Muy interesante Fijaros Tenemos tres Arcontes Vamos a poner a un Terran ahora Estamos haciendo mucho Cer Vamos a poner un Terran ¿Vale? Fijaros en el coste ¿Vale? Fijaros en el coste Vamos a ver Empezar Y atacar Entonces ¿El Ghost Es el counter del Arconte? La respuesta es sí Pero Claro No es tan fácil Como decir Saco el Ghost Y ya se hace el counter Automáticamente Tenemos que utilizarlo ¿Vale? Entonces ¿Cómo se utiliza el Ghost? Muy sencillo Tenemos el EMP ¿Vale? El proyectil PM Que es Realmente Un pulso electromagnético Que lo que hace es Reventar El escudo de los Protos No solamente el escudo de los Protos Sino la energía de los Zerk Por ejemplo De los Viper De los Infestor De los propios Fantasmas Si tú a un fantasma Le tiras el EMP A un fantasma enemigo Le quitas la energía O sea No solamente contra Protos Pero el claro El ejemplo más claro Es contra los Arcontes ¿Vale? Vamos a manejarlos Esa la E ¿No? Que no me sé ni el atajo Vale Vamos a atacar Habéis visto Que antes Sin utilizar Los fantasmas Los fantasmas Se han muerto De una manera brutal Y aplastante Contra los Arcontes Pero si utilizamos El EMP La cosa cambia Y cambia De una manera Espectacular Entonces ¿Cuál es el counter Del Protos Tierra en general? Si sois Tierra El counter Es el Ghost Independientemente De la unidad Que saque el jugador Protos Ya sabéis Que además El EMP Tiene una mejora Que en este mapa No va a estar En esta personalizada Seguramente Terran Como mejora No está ¿Veis? No está aquí Pero bueno Hay una mejora Del EMP ¿Vale? Entonces Vamos a hacer otra Esto simplemente En este mapa Que es Unit Tester Podéis utilizarlo Para practicar Gente Practicáis Tiráis aquí la E Fijaros Ya no tiene escudo Es que ya están muertos Ya están muertos Y esto Hacéis un reset Atacar Y lo volvéis a probar Y lo volvéis a probar Y así Es una forma de practicar Gente Es una forma de practicar Una forma más efectiva De practicar Es incluso Haciendo un pequeño Split de las unidades Claro Todo esto Es cuestión de práctica Simplemente Le damos a atacar Tiramos el EMP Me acabo de auto Tirar el EMP Y bueno Pues ahora he perdido Porque soy un mancazo ¿Vale? Muy bien Pues Pues vamos a seguir Con algún ejemplo más ¿Vale? Vamos a limpiar Y vamos a poner ahora Un protos Vamos a poner Inmortales Por ejemplo Tres inmortales ¿Vale? Tres inmortales Contra Cucarachas Cucarachas ¿Vale? Vamos a hacer más o menos El mismo El mismo Coste ¿Vale? Bueno El mismo coste Es una locura Pero bueno No sé yo Quién va a ganar aquí 825 Vale Esto es Primero vamos a ver Qué pasa Y ahora os voy a comentar Atacar Recordad que Las Todas las unidades aquí Vale El inmortal Como veis aquí Tiene daño a blindado Bueno Mandadme todas las partidas Que tengáis Que bueno Todas A ver No sé cuánto tiempo vamos No sé cuántas partidas son En general Pero mandadme todo lo que queráis ¿Vale? Mandadmelo al email O por Discord O por donde sea Vale señores Hemos visto que Primero Está con el más uno De ataque al inmortal Así que Vamos a hacer una cosa Que es ponerle al cerc El más uno Para estar en igualdad de condiciones Si se vuelven a atacar Aunque bueno Es Tampoco es en igualdad de condiciones Porque no es lo mismo El más uno blindado Pero bueno En cualquier caso El resultado es el mismo Vale Entonces Aquí tenemos Un claro ejemplo De lo que es el counter Lo que es El counter de una unidad Contra otra El inmortal Es bueno Contra cucarachas Dentro de una partida No es tan fácil Como decir Esto es el counter Lo saco y gano ¿No? Porque tienes que utilizar La habilidad micro Moverte No separar Un inmortal solo Pues si te lo snipean Te lo matan Y si te lo fan Snipeando poco a poco Pues no hay counter Que valga ¿No? Vale Entonces ¿Cómo podríamos Desde el punto de vista Zerk Ganar a tres inmortales De una manera muy sencilla Pues fácil Y barato Señores Fácil y barato Vamos a hacer Directamente Otra vez Tres bichos de estos Vamos a hacer Zerlin Y vamos a mejorar El Zerlin El más uno Cuerpo Cuerpo Aunque bueno En este momento El Zerk Tendría el uno Uno Con mucha facilidad Las alitas De los Zerlin Y fijaros Vamos a hacer Zerlin Por un valor En mineral Por cierto En el ejemplo De las cucarachas Fijaros que No solamente El costo Hay que tener en cuenta Lo que cuestan las cucarachas Para tener El mismo coste Que los inmortales Hemos tenido que utilizar Más supli Lo que significa Que tenemos que invertir En superamos Adicionales ¿Vale? ¡Ojo! Vale Entonces Ahora en este caso Vamos a igualar el mineral Porque los Zerlin No cuestan Vespeno 825 ¿Vale? Tenemos un total De 33 de supli Lo que pasa Es que es un ejército Son 12 de supli Contra 16 En este caso Lo mismo Tenemos un superamo Mayores que construir Lo que significaría Un gasto de 100 de mineral más Vamos a hacer la prueba Attack Muy sencillo ¿Verdad? Fijaros la diferencia Entonces Cuando Estáis en situación De desventaja Jugando contra un protos Porque tenéis cucarachas Realmente El cambio Es relativamente sencillo Relativamente sencillo Porque nunca vais a luchar Contra un protos Que solo Tenga a los inmortales Delante habrá Fanáticos O habrá stalker alrededor Incluso habrá Forfield Que invalida A los A los Zerlin Como veis Hay muchísimos matices A tener en cuenta A la hora de Enfrentarnos Al rival Hay muchísimos matices Por eso Os tengo que decir Algo muy importante Os tengo que decir Algo muy importante Y que os va a romper El cerebro Siempre se ha dicho Que Starcraft 2 Es un juego De piedra Papel Tijera ¿Vale? ¿Por qué? Porque una unidad Mata a otra Y esa unidad Mueve contra otra Y así ¿No? Bueno Pues eso es Una gran Mentira Eso es Una mentira Que no funciona Realmente así A niveles altos En Starcraft 2 O sea Hay dos grandes mentiras En la historia del juego Una Que Protoss está OP Y la otra Que esto es un juego De piedra papel tijera Es una Gran Mentira Y me preguntaréis Bon ¿Por qué dices eso? Porque dentro Del análisis Del piedra papel tijera Hay un parámetro Que no se tiene en cuenta Que es el parámetro Parámetro Tiempo Y es ahora Cuando nos vamos a ir Al paint Para explicaros Una pequeña Cosita Señores Señores Un ejemplo Muy claro En este punto ¿Vale? En este punto No sé ni utilizar el paint Es la primera vez Que lo uso ¿Vale? Recordad que yo soy de Mac ¿Cómo se pinta aquí? Vale Axe más o menos Se ve ¿No? Más o menos ¿Cómo se pone aquí? No, no Tamaño Vamos a ponerlo más grande Vale Dos Dos carrier ¿Se puede poner texto? Seguro que se puede poner texto Bueno Lo entendéis ¿Vale? Dos carrier En este punto Si tú eres otro Imaginaros que esto es un protos contra protos Imagínense Que esto es un protos contra protos En este punto En la partida Minuto X Veis que el rival Tiene dos carrier ¿Vale? Entonces Pasa un tiempo Pasa este tiempo En el que tú sacas el counter Y el counter Son En este caso Hay muchos counters Pero bueno El tempest ¿Vale? Podría ser perfectamente Porque los tempest Tienen bonificación de daño A unidades enormes Como por ejemplo El carrier Vale Sobre el papel Esto es piedra papel tijera Porque el carrier Es débil contra el tempest Pero lo que no se tiene en cuenta Amigos Es el parámetro Tiempo ¿Por qué? Porque en el momento En el que tú ves Que el rival Que el rival te está haciendo carrier Tú tienes que Reacondicionar Tu base Tus centros de producción Para construir Esos mismos tempest Lo que significa que Cuando tú consigas sacar Un tempest Tu rival Va a tener Cinco carrier Entonces Sobre el papel Es cierto que el tempest Es el counter Del carrier Pero La realidad Es que cuando tú Tengas el tempest Tu rival Te va a ganar la partida ¿Cómo podríamos Solucionar este problema? Y es aquí Cuando Cuando viene El Bueno pues el cambio psicológico ¿No? Que tenemos que tener Con este juego Y es que Realmente Diez papeles Destruyen una tijera ¿Vale? Entonces Sabemos que los carrier Son unidades muy fuertes En el late game En el tier 3 Al final de la partida Son unidades muy poderosas Si nosotros en este punto Hemos visto que hay carrier Nosotros tenemos que Variar nuestra producción Para intentar sacar Un counter Entre comillas Bueno Que nos pueda Beneficiar ¿No? Para poder ganar En cuanto al costo Eficiente Recordad que Teniendo en cuenta El parámetro tiempo En la partida El parámetro tiempo Es un parámetro Demasiado importante Como para opiarlo En un Unit tester Por eso el unit test Es algo que nos va A enseñar muchas cosas Pero Que nos quita La vista De lo realmente importante Que es ganar una partida Es cierto que el tempest Sería el counter Carrier Pero cuando saques Tu tempest Tú te vas a morir Por lo tanto ¿Cuál sería La opción? La opción Más normal Sería Empezar a utilizar Empezar a utilizar Los stalker Blink Porque El stalker Blink Es una unidad Accesible Muy accesible La tienes desde el principio De la partida La puedes estar mejorando Desde hace mucho más tiempo Y realmente Es algo Con lo que puedes reaccionar Relativamente Inmediatamente ¿Vale? Entonces Podemos hacer la prueba Sencilla aquí Vale Ahora va el bueno ¿Vale? Fijaros Tenemos los 5 tempest Recordad Hemos visto 2 En el minuto En el que sea Minuto X 2 tempest Y nosotros reaccionamos Con los stalker Nosotros vamos a Nosotros vamos a tener En general vamos a tener No sé Vamos a poner 30 stalker 30 stalker Porque realmente Nuestra macro Es O sea Hacer stalker Es muy accesible En este minuto En el minuto En el que hay carrier Hacer stalker Es muy accesible Hay otros parámetros A tener en cuenta después Pero fijaros Vamos a luchar Atacar No he puesto el blink Por cierto Pero fijaros Que de esta manera Destruimos fácilmente Los carriers Si somos protos Con el blink De los stalker Y una gran cantidad De stalker Es un counter Aunque sobre el papel No lo sea Haya otras unidades Que sean el counter Directo del carrier En la realidad De la partida Eh Si que lo es Por lo tanto Moraleja 10 piedras 10 piedras Destruyen el papel Un papelcito ¿Vale? Esa es la moraleja No hagáis caso Tampoco Un caso Es que Pasa mucho también Que por ejemplo Durante una partida Eh Bueno pues veis En este caso La madre nodriza O veis un carrier Y como jugadores No tenéis los edificios Preparados Para hacer algo Que sabéis que es el counter Y Gastáis todas vuestras energías En hacer ese edificio Y Os morís Os morís ¿Por qué? Porque a lo mejor Conseguís sacar Un tempest Un tempest Porque os ha costado mucho Tenéis que hacer El stargate La baliza de la flota Un segundo stargate Todo eso gasta tiempo en hacerse Luego la construcción del tempest Vas a estar en desventaja de mejoras Porque el jugador rival va a empezar antes con las mejoras aéreas Un montón de problemas Que sí que es verdad Que te van a hacer perder la partida al final Por lo tanto La gran mentira de este juego Es el piedra, papel, tijera Amigos Sí que es cierto Que estructuralmente A la hora de diseñar el juego Probablemente Se hayan basado en eso Pero háganme caso Mecánicamente Cuando estáis jugando en el ladder Diez piedras Destruyen todo ¿Vale? Ese es vuestro ejemplo Vale Pues Vamos a limpiar esto Y yo voy a beber un poquito de café Pedro López Está censurado Sí, os estoy leyendo ahora ¿Vale? Claro En este ejemplo Tenéis que tener en cuenta Que hay muchísimas Muchísimas variantes Y cosas a tener en cuenta Dentro de un combate En Starcraft 2 Es cierto que el tipo de unidad Influye muchísimo Pero igual que influye La habilidad de los jugadores El manejo La micro La cantidad de unidades Los recursos que estéis dominando Consiguiendo El income Todo eso Beneficia muchísimo En un combate O sea, no es tan sencillo Como decir No Esto es el counter de estos Lo saco y gano Nada más lejos Pero sí que es importante Conocer las unidades Porque si las conocéis Vais a saber Cuáles son sus debilidades Y seguramente Las podáis explotar De otra manera Es imposible Claro Vale Vamos a ver Un último ejemplo Y vamos con las reps Vale Vamos a poner un terran Oye ¿Cómo se hace el terreno más grande? Quiero hacer un terreno gigante ¿Cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? Ah, sí, así Perfecto Vale Tenemos un montón de tanques Vale Un montón de tanques Y unos cuantos tor Vale Y por parte del protos Tenemos Pues unos cuantos fanáticos Unos cuantos Ustia, me he pasado No vais a tener tantos Tantos inmortales En una partida Probablemente Unos cuantos colores Uf Me he vuelto a pasar Bueno, a ver ¿Cómo vamos de supli? Más o menos 110 en la azul Bueno, vamos a hacer más Unos cuantos stalker ¿Vale? Más o menos el mismo supli Vamos a hacer mejoras protos Vamos a hacer la mejora De los fanas carga Vamos a hacer la mejora De la lanza extendida ¿Vale? Y del terran En principio lo dejamos así Vale, vamos a darle start Vamos a poner los tanques En modo asedio ¿Vale? Y vamos a atacar En esta situación Vale, señores Vamos a Vamos a ver Lo que significa Que un ejército Sea invencible Pero no por eso Significa Que esté OP Por favor O sea Las palabras OP Roto y todo eso Hay que apartarlas De todo esto ¿Vale? No es así Vamos a hacer un pequeño ataque Con el protos al terra Tenemos más o menos La contra Con los fanas carga Y demás Tenemos el mismo supli Están en igualdad de mejoras ¿Vale? Aunque no están pegando los tor Porque soy tonto Y fijaros que más o menos Le ha sobrado la mitad Más o menos Al jugador terran Vale Le ha sobrado la mitad Más o menos Al jugador terran Vale ¿Qué es Lo que tenemos que hacer ¿Qué es lo que tenemos que hacer Cuando un rival Tiene la posición tomada Y el ejército es invencible? Es cierto Hay situaciones en una partida Donde un ejército Puede ser invencible De verdad En este caso Es bastante OP No tenemos ¿Qué has dicho? Tenemos este ejército Que es un ejército normal Si estás jugando Contra un terran Y tenemos Este ejército Que es un ejército normal Entre comillas Vamos a ver Estos son ejemplos ¿Vale? Muy entre comillas Porque hay mucho tanque Y están todos los tanques juntos En un mismo sitio En modo asedio O sea Son cosas En fin Que no son muy normales Normalmente el proto Se hace colosos Normalmente el proto Se hace colosos Cuando se juega Contra mech terran Porque el mech terran Saca muchísimos helvath Muchísimos helvath ¿Vale? Para contrarrestar también A los fanáticos Pero no hay helvath Que contrarresten A los fanáticos Por lo tanto En este caso Tiene cierta ventaja El jugador protos Pero por eso he puesto colosos ¿Vale? Tenéis que saber Que si juegáis contra el mech terran Y sois protos Tenéis que meter colosos Si veis que hay helvath Es un beneficio Que os ayuda muchísimo ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer Amigos? ¿Qué tenemos que hacer Cuando un ejército es invencible? Es muy sencillo Tenemos que esperar Que el rival se mueva Para hacer nuestro ataque No podemos atacar A un enemigo Que está en una posición defensiva Haciéndose fuerte Simplemente Hay que buscar La manera De que ese ejército Se muera De una manera diferente En este caso Es esperando que se mueva Si le damos a atacar Si Estando parado Nos humillan Muy fuertemente Pero si Este mismo ejército Está en movimiento Porque está yendo Al atacaros Y busca Posicionarse Vais a ver Que directamente El cambio va a ser otro Porque yo no estoy manejando Tampoco con el Y cuando digo Que va a ser otro Me refiero Entre comillas Porque vamos a morir igual Vale Vamos a volver a hacer la prueba A ver si soy capaz De manejarme rápido ¿Vale? Ah Hay atajos aquí Vale Corre Vale Pulsamos los tanques He movido más o menos No Fuck Bueno pues Vuestro rival En este caso Este ejército Es muy poderoso Fijaos en el coste De ambos ejércitos Son 6300 de Vespeno Contra 2800 Realmente el ejército De protos es mucho más barato Tiene 5 más de supli El jugador Terran ¿Vale? Pero al estar Al estar en movimiento Pues ha perdido mucho más Que cuando estaba en modo asedio ¿No? Porque bueno Es normal Otra forma de intentar Vencer esta composición De ejército Es relativamente sencilla Si vosotros estáis haciendo Scout con protos Y veis que las fábricas Que empieza a haber Dos, tres, cuatro fábricas Y que están saliendo tanques Para eso necesitamos Un scout Más o menos constante Podemos hacer una cosa Que es El cambio Directamente a Skytos Pero tenéis que saber Ver también Si hay Thor Porque ya sabéis Que los Thor Pues hacen Si se ponen En el modo masivo Pues hacen daño En unidades enormes Como pueden ser Por ejemplo Los Carrier Entonces Bueno pues aquí El counter de todo esto ¿Cuál es? Por eso decía Que no hay piedra, papel, tijera Aquí en este caso El counter es La visión El scout ¿Vale? El scout Y aprovechar los momentos No te vas a meter Contra un Terran Que está en modo asedio Jugando defensivo Porque es invencible Su ejército Y tienes que aprovechar Un momento En el que él se esté moviendo Para que el tiempo En el que se plantan Los tanques Son unidades Que se están muriendo Adicionales Que no se morirían Si ya están plantados ¿Vale? Entonces Más o menos Tenéis que saber Este tipo de cosas De conceptos Y bueno Pues Esto pasa casi Con cualquier ejército Incluso con un ejército Protoss Podría pasar Sobre todo el Protoss También se nota mucho Porque no tiene tanques En modo asedio Pero lo que sí que tenemos Los Protoss son baterías Si vosotros lucháis Ofensivamente Contra un Protoss Que está debajo O encima de las baterías No es lo mismo Que si el Protoss Está en la mitad del mapa Sin las baterías ¿Vale? Entonces pues Que lo sepáis Y muy bien Señoras y señores Hasta aquí Esta parte teórica Hasta aquí Esta parte teórica Del curso de hoy Hemos estado ¿Cuánto? Una hora y cincuenta minutos De clase Explicando tipos de unidades Explicando el counter De algunas unidades Explicando lo que es Piedra, papel, tijera Hemos utilizado el shift Por el medio Lo emplearemos Luego en partidas De nivel bronce Y de nivel bajísimo Para que veáis Como se utiliza Más adelante Y ahora directamente Lo que yo voy a hacer Es irme con los deberes De mis alumnos Que me están mandando Ahora directamente Un montón de repleticiones Y las vamos a ver En el directo Así que amigos Si os ha gustado este vídeo Si estáis viendo este vídeo En Youtube Al día siguiente Supongo que lo subiré Nada Un pequeño like Un comentario Todas las dudas que tengáis Podéis preguntarme En la caja de comentarios Fuerza y honor Y nos vemos en el próximo vídeo Venga tíos Chao pescado Y nos vemos en el próximo vídeo